Liturgia de las Horas, Domingo de Pentecostés, Mayo 31 de 2020, Hora Nona Dios mío, ven en mi auxilio, Señor date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Salvador del mundo, Señor de los ángeles, por tu cruz gloriosa la muerte venciste. Oh Señor, consérvanos los dones amables que con sufrimientos tú nos mereciste. Y a quienes a precio de dolor salvaste, llévalos al cielo para que te alaben. Llévalos a todos, Señor, suplicámosle, pues que nos hiciste reino de tu Padre. Amén. No seréis vosotros los que habléis. El Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Aleluya. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Que el Señor cambie nuestra suerte, como los torrentes del Neueb. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Al ir iban llorando, llevando la semilla. Al volver vuelven cantando, trayendo sus gavillas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los sentinelas. Es inútil que madruguéis, que veleís hasta muy tarde, los que coméis el pan de vuestros sudores. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. La herencia que da el Señor son los hijos. Una recompensa es el fruto de las entrañas. Son saetas en mano de un guerrero, los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que llena con ella su aljaba. No quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo. Serás dichoso, te irá bien. Tu mujer como una vid fecunda en medio de tu casa. Tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Que veas a los hijos de tus hijos. Paz a Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. No seréis vosotros los que habléis. El Espíritu de nuestro Padre, de vuestro Padre, hablará por vosotros. Aleluya. De la segunda carta a los Corintios. Dios es quien nos confirma en Cristo a nosotros junto con vosotros. Él nos ha ungido. Él nos ha sellado. Y ha puesto en nuestros corazones como prenda suya el Espíritu. Los apóstoles hablaban en otras lenguas. Aleluya. Las grandezas de Dios. Aleluya. Oremos, Dios Todopoderoso. Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu gloria. Para que la claridad de tu luz fortalezca con la gracia del Espíritu Santo. A los que por tu bondad hemos recibido en el bautismo una vida nueva. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.